Hola Hek, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querido? Bien, todo bien también. Con la sensación de que está haciendo menos calor y eso me agrada, sinceramente. Y comiendo heladito. ¡Gracias! 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 Me acabo de morder la lengua más fuerte que la concha de su madre ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué dolor, weón! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Volvió! ¿Qué tienen haciendo, weas? ¡Oh, Dios! Había dicho primero que estoy sintiendo que hace menos calor y eso me agrada Después te dije que estaba comiendo heladito Después te dije como 30 segundos después que me mordí la lengua más fuerte que la chucha El helado trae nueces Y al masticar una me mordí la lengua, weón Hace mucho calor Incidentes aislados en marcha por el rechazo Me da risa la marcha del rechazo, weón Es una wea morfa que no tiene sentido alguno Es como que se te ocurrió copiar lo que hace el weón de al lado ¡Ah, marchemos! ¡Ah, usemos! ¡Ah, usemos! ¡Hagamos nuestra propia primera línea! Es ridículo, weón Es ridículo, weón Y ese colchetonare del Sebastián Izquierdo Conchetonare ridículo, weón Como tan poco amor propio ¡Alto meme! Hablando muy, muy en serio No me extrañaría que a los weón se lo pidieran Se lo juro, no me extrañaría Y no me extrañaría que fuera su propia gente Siento que son capaces de cualquier estupidez con tal de tratar de manchar el apruebo De hecho, ya lo están haciendo Todos están desmarcando de él De sus comillas ideales Se están desmarcando de él De sus comillas ideales Y del apoyo que le prestan Imagínate que cuando salió ese tutorial chanta de los escudos Y se detectó que fue grabado en una de las sedes de la UDI Al tiro se desmarcaron de él O sea, tan poca convicción tienen Que ni siquiera se apoyan entre ellos mismos Me llevaron a juicio Me llevaron a juicio Es una weón con patas Y una weón sin sentido Todo eso, bueno Y ya me tiene como un poco estresado ya En mi pega que se habla todos los días de esa weón en el almuerzo De los saqueos De los desyosos De la violencia Milico a la calle la weón Oh, me tienen enfermo weón Me tienen enfermo Todos los santos día weón en el almuerzo en mi pega Todos los días No, que cambiar la constitución no va a arreglar nada Porque vamos a quedar como Venezuela El agua no va a arreglar nada No, no, no... Tienen que conseguir un gran peor No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Puta 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 o o o o o o ¡Ah! ¡Oh, da! ¡Gracias! ¡Gracias! VRB, vaya nada más. Vaya, vaya. Ven a entrar. Ah, la voy a... Ah, la voy a... Ah, la voy a... Ah, el apacente. Lo siento. No, hay un apacente, pero ahora voy a liberar. Lo siento. ¿Vale? ¡Fuego! No, no. Ya Entonces, evítalo Evítalo, Johnny Y yo evitaré hablar del tema también Quería comentar algo a propósito que lo nombraste, pero ya no se puede Mejor hablemos de la run Una cosa genial, ¿no creen? Yo lo que quiero hacer Este es como un sueño adquirido Es que quiero que alguien me enseñe Quiero aprender A imprimir videos Hola, Shago Puta, doble, de nuevo Bienvenido Mi furro favorito Imprimir videos Quiero aprender a imprimir videos Contrataría una asesoría con Shalper Y que me enseñe a imprimir videos Por favor Y ni siquiera lo imprime a color Puweón, que eso es lo peor de todo Que furro favorito De todos los niños del server ¡Gracias! 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 Confirma. 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 No, mierda. Se me ocurrió mirar el celular con un ojo. No. What? No, mierda. La vi. Pensé que ni iba a llegar. Oh, imbécil. Yo quiero llegar a 50.000 en el canal de LinkDev para pedirle una canción. Oh, no. Dios. 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 No hay pasado tanto tiempo Solo quiero puntos para una noche privada con el furro ¿Piolen la sesantilla haciendo comisiones? Lo lamento Ya, vamos, sub-22 por favor Sub-22 Hace rato sí Vaya nomás, Heck Vaya nomás ¡Dios madre! Nos vemos ¡Dios! 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 Yo quiero llegar a 25.000 en el dedo auto para que diga ña ñame, ña ña ña, ña ña do, ña ña rabi, de ña cu ña cu, ña cu, ña ah cállate weon